Música 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 Adiós y papi somos Jotelora y esto es Productos con regalos Promocionales Pante 11 Bien Alimentos con regalos promocionales Si Y que has traido hoy Que he traido hoy, a ver, vamos a ver Vale Que he traido hoy Mira que te regalan en el FabiCat Comprando un paquete de pipas De estas grandes A ver Estaban abriendo los paquetes Cuando yo había llegado allí Entonces Y le digo que tengo que hacer para cogerlo Dice cojo un paquete ya hoy Y ya está, pues bueno Un euro 45 El super paquetazo de cuantos 165 gramos No, 160 gramos, vale Del piponazo Y te regalan esto Y que dirás No, esto no es una calabaza de Halloween No, es para tirar las pipas A ver, mira, te vienen dos trozos Están dos cajas, te vienen dos trozos Y lo tienes que montar, vale Que lo montas Lo monto Y ahora veréis para que sirve A ver si lo he montado un poco así Lo he montado mal Bueno, ahora no Un poco menos Para que lo desmonto, para que Ya está Vale, pues mira Pues mira, con esto Pues te puedes poner el móvil aquí Para ver a los cariwapis Y puedes ir comiendo pipas Y puedes ir comiendo pipas Y tirar las cojas ahí dentro Para fumar a lo mejor Porque aquí tiene eso Pero No fuméis Comer pipas Te pones pipas aquí Y las cojas y las tiras ahí abajo También Mejor Está muy bien Bueno, te enseño un poquito Como está el asunto Con móvil pega masa Y parece Como si tuvieras un altavoz Pero no es un altavoz Solamente es para reposar el Para reposar el móvil Y mientras ven una película ¿Una tablet cabería? Una tablet Una tablet muy pequeña No sé Es que tiene unos topes aquí Ah, vale Si no tuviera topes igual Pero aquí tiene unos topes Entonces no sé yo Bueno, está guay, eh Por un 1,45 Siguiente 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 Vamos a ver Eh, vale ¿Qué tenemos? Mirad Eh... En el Lidl Nos daban Pastas gallo Pastas gallo, vale ¿En el Lidl? En el Lidl, sí Oh También, acabo de poner Eh... Pues mira, te dan Plumas del número 6 Si fue el número 10 Y te regalan Y te regalan No, del 0 Del 0, vale Exacto Y te regalan una especie de babero Creo yo Delantal O delantal Y lo tienes que pintar con esos Un delantal Venga, va que lo abro yo Tres, cuatro, cinco colores ¿Eh? Ahora os digo el precio Mientras yo lo abro os digo el precio A ver Pa, 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 pa Taran Vale, 1,79 1,79 1,79 1,79 en el Lidl ¿Vale? A ver como está el asunto Vale, yo creo que podríamos hacer como el otro día con lo de Telepizzas ¿Qué? Vale, pues después le metemos ¿Ves? Es un delantal Lo que pasa es que es un delantal para... No sé Para arriba Para la parte de arriba A lo mejor es para niños Ya, pues puede ser Un delantal para niños Ahí me he dado un delantal para niños Claro Entonces lo pintamos Lo pintamos Y podemos hacerle una foto Lo pintamos Lo pintamos Y le hacemos una foto Y lo dejaremos por aquel lado En una esquina Hombre, está guay los dibujos, ¿no? Un gato Búho No, todos son gatos Todos son gatos No, hay un pez Igual hay un pez Sí, hay un pez por ahí Nubes ¿Vale? ¿Y cuántos bolis? Unos otros quedan cinco Cinco rotuladocillos Usaremos los mismos A ver como quedan Venga, a ver Vale, ¿qué más? Vale, no demoramos Siguiente Siguiente, vamos a ver También en el Lidl Otra vez, la casito La casito Siempre tienen cosas, eh La casito La casito siempre tiene cosas El estuche para la vuelta al cole El estuche, ¿vale? El estuche, ¿vale? No hace tiempo Vale, yo lo he comprado con cuatro tubos Este viene con cuatro tubos dentro Quiero abrir Sí, ábrelo Ah ¿Vale? Y ahora digo el precio, el precio Precio, precioso Pa, pa, pa A ver cómo está eso Eh Son todos normales Pensaba que había uno blanco Pero no ¿Dónde? La casito A 2,49, ¿vale? Son los típicos de normales Vale Con cuatro Ah, pone sin aceite de palma Muy importante Oh, muy importante Vale, a 2,49 en el Lidl ¿Qué pasa? En el Family Cash he visto el mismo pack Pero, tienen trampa Porque ¿cuántos tubos van? Claro Eh, yo digo, hostia Casi el mismo precio Suele ser más barato en el Family Cash ¿Qué pasa? Que esto se vende con cuatro tubos Y con cinco tubos Entonces, por menos de diez centimos más en el Family Cash Tienes con cinco tubos ¿Vale? ¡Wala! Que pasada Ahí vamos Bueno, el estuche no es que sea La Divina Pampaya Pero yo también No, es una cosa muy especial Pero bueno Vamos a poner a casitos ¡Bien! ¡Nezle! ¡Nezle! ¡Si señor! Mira, ¿qué hemos encontrado en Consum? Las tabletas Nestle con una mochila de Mario Exacto Hay seis modelos Pero esta vez solo hemos hecho Sí, solo hemos cogido uno Mira, estos son los seis modelos que hay Estas Mario Daisy Peach Toad Yoshi Y Luigi Exacto, ahí están los seis modelos Y aquí podéis ver ¿Cuál es el modelo que vais a coger? Claro, tiene una pegatina en la dibujito Exacto Ah, a decir que vienen dos tabletas de Nestle extra fino y una del intenso que es nuevo ¡Ábrelo! Yo me tratico el precio Lo malo es que estábamos haciendo un poco de spoiler Pero ya lo entenderán ¿Por qué? Porque no se viene en algún sitio Ah, es verdad, es verdad, sí A ver, eso cuesta 2,99 en el Consum 2,99 2,99 ¡Ja! En el Consum Vale, esto también tenía como promoción para ganar una Switch creo y un Mario Party Mira, tienes a Bowser Aquí A Bowser y en el otro A Bowser y a Luigi y a Mario Vale, vale Y la bolsita de Tau ¡Ay, que coge! A ver Este se nos ha roto un poco, pero intenso ¿Se ha roto? Vale Ah, pues la bolsa no es tan pequeña, eh Ostras, está como para comprar más, eh No es tan pequeña y tiene como una cremallera por fuera Que no está mal, mirad Ostras, que pasada La cremallera por fuera tienes una cosa Es más grande que alguna que hemos traído, eh Sí, y más, yo qué sé, más chula, eh La enseño en plan guay Sí Mira, ahí hemos cogido la de Tau, vale La de Tau Eh, pues no me desagrada, yo pensaba que era pequeñita Yo pensaba que era más putre, sí, eh A ver, he visto también por ahí un pack con, creo que son 5 o 6 euros Que te dan 5 tabletas 5 tabletas Ah, y verdad Y dos mochilas En el Carrefour pero ya quedaban súper pocas Sí No, esto lo has comprado en el Consum El comprar en el Consum Porque ahí sí que hay un montón Vale, lo que tiene diferente el incenso es que tiene 40% de cacao O sea que es más, menos grasiento será Y os tengo que decir que Ah, está delgado El tema del Consum es un poco raro porque no en todos los Consums hay Yo he ido a varios y en uno hay un montón, en otros no hay ninguno, ¿sabes? Según Siguiente Siguiente, siguiente, vale, vamos a ver Eh, que tenemos, vale Bavibel Con mini Bavibel Mini Bavibel ¿Qué nos da el mini Bavibel? Una mini canasta Mientras lo abres, yo digo el precio Uh Bueno, ya me lo sé de memoria Dos treinta Dos treinta Dos treinta Dos treinta, sí señor Y te regalan una mini canasta Guau, que mini, ¿no? Y para meter, ¿qué tienes que meter en Bavibel? A ver Yo creo que lo que tendrás que hacer es Ah, ya sé lo que tienes que hacer Sí Ya lo sé, ya lo sé Espérate Dame uno de estos Te comes uno, ¿no? Y lo que tienes que hacer es esto que vamos a hacer Mira, te viene Vamos a quitar esto Mira, mini Bavibel Vamos a coger este Uh, te viene ahí dentro La cera la vas a hacer una bola Eso, exacto La cera del mini Bavibel Que ya la he desmontado Y vas a intentar Pero, ¿y esto? No, pero no, ya no ¿Y cómo funciona esto? Tiene un imán Ah Tiene un imán o una pegatina Espera Bueno, da igual Aunque después Vale Bueno, jajaja Hay que hacer la bola mejor Me lo pone que tira Bueno, vale Pero me lo enseño un poco, ¿no? ¡Oh! Ahí ya ha canastado Verás como ha canastado la Karen Pues vale, te regalan una canastita Vale Yo sí que había pensado Coge eso un momento Sí que había pensado En coger varios colores Pero por lo visto es todo lo mismo Igual Entonces Eh Está en En amarillo En verde ¿No lo pone aquí? Pues Ah, no, pues no Un rosa así Un poco más oscurito Un rosa oscurito Y creo que ya está Amarillo, verde Un rosa un poco oscurito Bueno, pues eso Vale, una canastita Bueno Vamos a ponerle otra vez esto Dos treinta en el Carrefour Vale A ver Aquí hay polémica Un poquito Dos treinta El pack de seis mini baby bears Pero que pasa Existe el pack de doce Oh Es más caro Pero bueno Te regalan la zeta igual Y es más caro Igual te cuesta un euro más caro O vale la pena Porque es lo más barato, ¿no? Depende Depende de si quieres canastas O quieres mini baby bears Vale, que más, que más La cera Pone advertencia La cera puede manchar la ropa Uh Ya lo sabemos Oh, ave crema Que nos dan en ave crema Un contador Un contador Un contador Típico, ¿no? Pues mira, mientras lo abres digo el precio ¿Dónde? En el Lidl En el Lidl En el Lidl En el Lidl Y el precio te lo digo ahora mismo Y esto A ver Tiene... Cuatro con setenta y nueve Creo que no tiene... No tiene pilas No tiene pilas No tiene pilas No, pero no puedo hacer palanca No, pero no puedo hacer palanca Oh, oh, oh No puedo hacer palanca Uy, cuidado con ese... Uh Uy, sé que puedo hacer palanca Pero... Uy ¿Por qué no va? No sé ¿Por qué no va? Pues debería ir Sí, ¿verdad? Debería ir Lo que para que a lo mejor tenía algún plastiquito o algo ¡Ah, no! Ya va, ya va Ya va, ya va Oh, oh, el contador Bueno Bueno, te viene el pack de cuarenta y nueve pastillas, eh Vale, le puedes poner start Reset De minutos Vamos a poner poquito, para que... A ver hasta cuánto llega de minutos Oh Buah, media hora Cuarenta minutos Cincuenta Sesenta Setenta Noventa y nueve, ¿no? Lo veremos Lo sabremos Si, noventa y nueve Voy a dejarse los cincuenta y cinco segundos A ver cómo pita Vale Pues entonces tiene minutos, segundos Reset Estaría esto Vale Está guay, ¿no? Bueno, está chulo Con pila pequeñita Pila pequeña, pero también tiene el imán para la nevera Iman Si Con imán, el cuchillo Treinta y siete Va a explotar la bomba Va a explotar Vale Vamos a enseñar mientras más cosas, ¿no? Vale más Vale y después pues escucharéis el pipipipipip Ya sabes algo Vean cosas Vida Y no seizeris que, en Grepursa regalaban los Grepuheroes, ¿vale? Regalaban los Grepuheroes Que esto... Spoiler Spoiler Esto Lo tenemos completo Claro No lo sacamos en su día Y ahora vamos a aprovechar, que han sacado otra... Otra promoción Que ya hace tiempo Sí está desde agosto y no lo sabíamos y mañana veréis el álbum completo el álbum completo de los recueblos se apara supongo que aquí y ya está y lo reseteas cuando quieres va a ser un vídeo cortito, 5 o 6 minutitos me imagino, 6 o 7 mañana lo veremos, entonces ahora os enseño la promoción nueva es mira, por lo visto regalan chapas y super chapas vale, el grefusa, vale, mira las super chapas vienen en los packs de un euro de grandes eh, chuchelandia, chuchelandia en chuchelandia si se llama bueno, quieres que abramos para ver la chapa esa o vas a enseñar las que tenemos lo que tú quieras, quieres abrirla voy a intentarlo a ver si está cerca de un euro, vale uy, no está cerca no está cerca, no tengo que hacer una guarrada, anda guarrada, mira, yo mientras voy a mira, mira, ya voy a hacer una menos borrada, mira vamos a aprovechar lo de grefusa para tirar los gusanitos aquí a ver si cae muy bien, muy bien si cae o no cae mira, y también hay ah, la tengo, la tengo las chapas normales que vienen de los paquetes de 35 centimos, también en chuchelandia bueno, vais a ver que diferencia entre chapa y super chapa casi casi no hay claro, lo único que la super chapa parece que está un poco más dura mira, estos son los paquetes pequeñitos, vale mira, este es el de Real Madrid y sale Modric, que no sé quién es mira, la super chapa, esta es la super chapa y ahora vamos a abrir un paquete pequeño, ¿no? vale o me enseñas una chapa normal lo que quieras abra un paquete de estos, venga mira, esta es la super chapa, es de plástico fino esto, vale de plástico vale, aquí ya tenemos, ¿ves? vale vale también viene un código para que lo canjeéis en la web que es Grefu Team Grefu Team o Grefusatim o algo así y si no te toca nada, que tiras una ruleta lo que te acumula son tickets para ganar una Playstation al final de la promoción que se acaba el 30 de noviembre mmm, 30 de noviembre voy a abrir la normal vale, mira si puedo, claro yo ya tengo otra super chapa vale, que nos había salido este vale, se ve que las super chapas son de color amarillo por lo visto si, no si de color dorado, ah pues no sé porque aquí pone super chapa no sé si llega a verse aquí super chapa, ahí lo pone fichaje ¿ves? este es menos ay, esta esta rota bueno bueno, por eso y la normal si veis la bueno, esta se ha roto pero bueno esta es la normal y esta es la super chapa para otras cosas que no son pipas también sirve, eh claro mira, te puedes comer los gusánicos aquí entonces mientras me salgo tenemos dos chapas normales también mhm vale con los jugadores de fútbol detrás la que estaba rota era una normal, eh si entonces se ve que las super chapas parece ser que son en dorado pues puede ser y las chapas normales yo creo que tienen un tacto un poquito más duro pero tampoco te creas entre los regalos también te venía el juego de las chapas ah vale a ver, eh yo por el precio si quiero tener más chapas lógicamente compraría paquetes pequeños si es verdad las super chapas son prácticamente iguales un poquito más duras sí que puede ser pero es lo mismo y después estaban en las pipas que no tienen chapas sí pero sí que tienen un código que te deja lanzar la ruletilla dos veces en chuchelandia en chuchelandia en chuchelandia bueno, siguiente vale, lo que vamos a hacer es spoiler ya para Halloween vale ah Halloween no vamos a abrir las chucherías porque esto se está haciendo largo ya pero bueno mira, eh esa es la bolsita que venden en Hacendado en Hacendado, en Mercadona, vale te venden esta bolsita y en teoría te venden 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquetes de chucherías y la bolsita de regalos y la bolsita de regalos que rollo, vale va va el día de los caramelos y metiendo los caramelillos vale, esto a 2,90 en Hacendado en Hacendado, vale pero había más cosas sí y mira lo más gracioso lo más gracioso lo más gracioso mira, eh oh, los peluchetes de Miguel Áñez los peluchetes de Miguel Áñez, vale yo los he comprado al sitio más barato que podéis encontrarlos en el Consum en el Consum ¡Racuda! a 2 euros que moni que te vienen chucherías y... vale os puedo enseñar los que no hemos comprado que a ver los que no hemos comprado que no me han gustado mucho y por eso no los he comprado pero es uno que sí que nos gustaba y no lo hemos encontrado exacto rollo así de estos de México no? no me han gustado demasiado entonces la calavera y este es el que sí que me ha gustado el simbolado pero que no ha encontrado exacto vale la calabacilla vale he visto desde 2 euros a 3,59 euros el mismo paquete en Carrefour a 3,59 euros en Consuma a 2 euros no sé si lo bajarán después claro vale y... qué más qué más quería decir vale también se vende mucho por ahí la calabaza defini del año pasado define que lo que vamos a hacer es poner cuando se acaba el vídeo el... recomendado nuestra lista de reproducción de Halloween de Halloween y así puedes ver las chucherías que trajimos las recetas que hicimos claro y todo lo que preparamos ah sí, las compras que hicimos en el... en el teddy de... de... para decorar todo también lo mismo aquí el sitio más barato ahora es en el economy cash la misma calabaza a 1,99 euros vale y son finis o sea que son buenas claro es la misma las probamos también en los vídeos que os dijimos claro que os decimos entonces no las vuelto a comprar porque como para hacer otra vez lo mismo vale claro y... a ver eh 1,99 en el economy cash y... te puede costar hasta 3,50 euros en otros sitios eh 2,60 euros o sea yo digo el sitio más barato y así por lo menos y bueno yo creo que ya lo tenemos 2 ya lo tenemos ¿no? bueno probadores si os ha gustado el vídeo dale un like si no sois cari guapis suscribiros compartí el vídeo por todas las redes sociales seguidnos a nosotros en las redes sociales activad la campanita para que no se os pase ningún vídeo y hasta luego promocionales hasta luego promocionales oh se me ha olvidado una cosa lo de las chucherías lo probaremos el jueves vale el jueves haremos un vídeo que probando las chucherías del hacendado y Miguel Ayer hasta luego promocionales hasta luego promocionales hasta luego promocionales